Gracias, secretario. Estando el cuerpo constituido en comisión, tienen la palabra los señores diputados. Pido la palabra, señora presidenta. Tiene la palabra el diputado Luna. Gracias, señora presidenta. Como decía al comienzo, antes de la lectura del presente proyecto, yo solicitaría un cuarto intermedio, solicito un cuarto intermedio, presidenta, para tratar de que, digamos, se discuta por afuera de lo que es la Cámara y poder llegar a algún entendimiento respecto a este tema. Un tema muy importante, sin lugar a dudas, para la sociedad de Catamarca y ver la posición de los bloques y tratar de llegar a un acuerdo, un acercamiento en todos los puntos. Puntos que sabemos perfectamente y vemos en el propio proyecto, que son de dos índoles. Uno estrictamente sanitario y el otro punto es el punto económico financiero, que con el cual se va a llamar a licitación pública y algunos otros menesteres relacionados con la cuestión de la hacienda o de las finanzas públicas. Y nos gustaría y ver, digamos, en el contexto de ese cuarto intermedio, la posibilidad de ciertos acercamientos. Yo voy a adelantar una posición también que habíamos conversado dentro de nuestro bloque, que es el de el control y seguimiento de lo que significa este proyecto, que es el artículo sexto, donde se habla en el proyecto de una comisión bicameral, integrada por tres diputados, tres senadores, y en los cuales nosotros nos parece razonable y hasta lógico que en lugar de que sea una comisión bicameral, podrían ser las comisiones de salud de ambas cámaras que hagan ese seguimiento. Por eso, todas estas cuestiones que a nosotros nos parece lógico, me gustaría charlarlo en forma informal, digamos, vaya el término, en ese pequeño cuarto intermedio que proponemos, Presidenta. Gracias.